Seguimos con el pensamiento porque nuestro invitado de hoy es periodista del confidencial y resiste entre tanto conservadurismo, defendiendo ideas de izquierda y regañando al tiempo a los partidos de izquierda. Se ha convertido en uno de los ensayistas más respetados precisamente por esa vieja izquierda a la que critica y para evitar naufragar se empeña en no olvidarse nunca de dónde viene. Cuestiona la postmodernidad y respeta incluso a China. No se creen las mentiras del neoliberalismo y sueña con un futuro mejor con dosis de pragmatismo cotidiano. Esteban Hernández, muchas gracias por estar otra vez aquí con nosotros en La Frontera presentando el tiempo pervertido, derechas e izquierdas en el siglo XXI. Esteban, insistes mucho en que la izquierda no se entera de lo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando que la izquierda no se entera? Joder, son tantas cosas las que están pasando, pero es verdad que estamos en un giro y desde los últimos 40 años hemos vivido sucesivas revoluciones conservadoras entendiendo como tales a aquellas que pretenden que la estructura social, la parte de la estructura social más favorecida, obtenga más poder y más recursos. Y llevamos 40 años metidos en esa dinámica, donde cada vez esas opciones de arriba han ido ganando espacio y replegando velas respecto al resto de la sociedad. Y lo que estamos viendo ahora es exactamente lo mismo. ¿Y de eso no se entera de la izquierda? Bueno, si llevas 40 años en la que la derecha está ganando, es que a lo mejor algo has hecho mal. ¿Sabes? Entonces, no es que no percibas la realidad que acontece, sino a lo mejor es que no la combates adecuadamente. ¿Estás pensando que falla los diagnósticos, falla la praxis, falla las dos cosas? Sí, yo creo que hay dos elementos importantes. Uno tiene que ver con el análisis de la sociedad. Al final, para conseguir que la gente te apoye, es decir, para tener cierto poder y para poder cambiar las cosas, tienes que conocer bien la sociedad en la que operas, y esto las revoluciones conservadoras han sido expertas, y tienes que conocer bien qué aspectos del ser humano son más importantes y cómo llegar a ellos mejor. Yo creo que esa tarea en la izquierda no se ha hecho por muchos motivos, también hay motivos históricos y tal, pero no se ha hecho. Ese es un elemento. Y otro elemento es que estamos viviendo un cambio geopolítico de primera magnitud, y eso también está condicionando normalmente las opciones ideológicas. Ahora entramos a lo de la geopolítica. Dices que la falta de osadía de la izquierda occidental ha sido aprovechada por el populismo de derechas. Sí, sí, porque, bueno, si uno echa un vistazo a más por Europa, no tienen más que ver en cada país quién ha ido ganando espacio, ni quién ha ido perdiendo. Yo creo que, más que volver un poco sobre el aspecto de lo que la izquierda hace mal o tal o cual, sí creo que hay que entender el por qué están funcionando estos movimientos, a qué gente están convocando, que va mucho más allá del malestar, que puede tener elementos de ese tipo, pero va más allá del malestar, y tiene que ver también con una respuesta a problemas que ellos perciben, o sea, que son cotidianos y que perciben que esa gente le va a aportar las soluciones. Bueno, si uno examina Europa, ve que Europa está cuajada de estos movimientos, ¿no? Bueno, algo ocurre, ¿no? Déjame preguntarte, porque tú planteas que la izquierda debiera reconocer la capacidad que tienen las clases perdedoras y las elecciones que toman, de alguna manera debiera respetarlas, ¿no? Porque tú planteas en el libro que, cuando votan a formaciones de extrema derecha, una parte de la razón, no pequeña en tu análisis, es que están votando a favor de sus propios intereses. Están votando en contra de sus intereses, efectivamente, pero creen votar a favor. ¿Y por qué te lo digo? Es que muchas veces hablamos de las clases perdedoras e identificamos exclusivamente, digamos, al 20%, al 30% que está en la parte inferior de la escala social. Las clases perdedoras en estos últimos años, en estas últimas décadas, son el 80% de la escala social. Es decir, son clase obrera, clase media pobre, clase media, incluso clase media alta, y en el caso español se nota también de una manera muy notoria, ¿no? El hecho de no saber identificar cuáles son las contradicciones del sistema, qué tipo de elementos pone en juego, y cómo eso te puede generar muchas afinidades, incluso entre clases, ¿no? Teóricamente, a la de la izquierda, para mí es un error. Si uno examina, y a ti que te gustan estas cosas, el 18 brumario, ve cómo hay un montón de clases en juego, ¿no? Y cómo cada una va expulsando a la inferior hacia la nada, ¿no? Y finalmente gana la de arriba. Bueno, pues estamos en un momento que se parecen algo a esto, y creo que tenemos que operar también desde un punto de vista, digamos, liberador, ¿no? Incluso institucionalmente liberador, para saber ganar la partida. Claro, pero tú planteas que votan contra sus intereses, pero piensan que votan a favor de sus intereses, ¿no? Tú planteas en el libro, en un momento dado, que la gente dice, bueno, es que yo quiero regresar a una idea de nación, en donde teníamos trabajo, yo quiero esa idea de nación grande, ¿no? Porque esto me va a permitir no ser uno de los perdedores de la globalización, ataco a los inmigrantes, porque creo que consumen los recursos. Pero eso al final se traduce en lo que yo digo, con una expresión que pretende ser un poco dura, que las víctimas están votando a sus verdugos. Sí, pero va más allá. Si uno se fija en los elementos que han puesto el juego contra la inmigración en Europa, no son banales, pero porque han utilizado la inmigración como un ariete contra la Unión Europea. Es decir, mira, ocurrió exactamente igual con la llegada de Reagan al poder. Reagan tuvo un discurso cultural muy potente, que aprovechó para transformar económicamente la nación. En ese discurso cultural que se mezclaba en elementos de decadencia, en fin, las nuevas costumbres están acabando con nuestro espíritu, y elementos... Tenemos enemigos muy poderosos y tenemos dirigentes débiles... Efectivamente. En ese contexto había un blanco claro, que eran los liberales, que era en quien se sustanciaban todo este tipo de males... Y la izquierda americana. Bueno, no solamente la izquierda, sí, efectivamente la izquierda americana, pero bueno, quiero decir, lo que iba, digamos, desde el centro hasta... Todo ese rango político quedaba englobado en lo mismo que eran los liberales. Bueno, y ahora se está haciendo lo mismo, y en el caso de la inmigración es evidente, con la Unión Europea. Es decir, tú señalas que lo que va mal, todo el deterioro económico que vive la sociedad, pones la responsabilidad en un elemento, que son los inmigrantes. ¿Y quiénes son los culpables de que los inmigrantes vengan? Las élites, fundamentalmente europeas. ¿Qué hacemos nosotros aquí? Nada, tenemos que irnos. Este es el gran juego que ha utilizado el populismo de derechas para mezclar un elemento material con otro cultural, con otro de ataque al sistema vigente. Claro, explican, ¿no? Explican en un mecanismo muy bien delimitado los males de la sociedad de un plumazo. Eso no es cierto. Claro, pero Esteban, ahí hay una cosa que tú constantemente niegas y te enfada, pero que es muy real. Es decir, que desde los años 70, la derecha que controla los dispositivos de poder comunicacional ha sido capaz de construir el sentido común. Es decir, que tienen las universidades, tienen los Hollywood, tienen los periódicos, ahora tienen las redes sociales las que pagan. Es decir, que es verdad que cuando se señala a los medios de comunicación como responsables, hombre, algo de eso hay porque se han empeñado en controlarlos. En un libro que tú mencionas, el de Huntington, Croasier y Watanucki, el informe a la antilateral del año 75, ahí se dice, textualmente, hay que controlar los medios de comunicación para que no vuelvan a tumbar un presidente, como ocurrió con el Watergate, y para que no nos obliguen a perder una guerra, como ocurrió con la de Vietnam. Es decir, con ese control de los medios de comunicación, Esteban, y con la inexistencia de una alternativa al capitalismo, porque no hay ahora mismo una alternativa al modelo capitalista, parece que la izquierda no tiene muchos elementos para salir de ese agujero. Bueno, podemos ponernos lo catastrofista que quieras, pero verá que en el libro hay un capítulo que dedico al populismo del siglo XIX, que estaba en una situación estructuralmente peor que la nuestra ahora, y estuvo a esto de ganar las elecciones estadounidenses, a esto, ¿no? Y configura un movimiento muy potente que finalmente, claro, le dio todas las armas al segundo Roosevelt para hacer el New Deal. Bueno, eso no es entendible, no lo puedes entender si no te vas al populismo estadounidense de aquel momento, que estaba en condiciones de mucho peores que la nuestra. Es decir, cosas se pueden hacer. Cuando hablas de los medios de comunicación, también tenemos que entender los cambios que han operado en este sentido, ¿no? Cuando los medios eran, hablo España, ¿no? Pero ocurría en el resto de Europa. Eran nacionales, ¿no? Había personas que estaban al frente de esos medios, propietarios de los medios, ¿no? Que podían influir de un modo u otro en la política nacional. Ahora, hay empresas, grandes empresas y fondos que son propietarios de los medios. Hay acreedores que son propietarios de los medios. Con lo cual, el control es mucho mayor a la hora de los contenidos. Pero a eso le sumas el hecho de que Google y Facebook están determinando, determinando por completo la estructura económica de generación de ingresos y de difusión de las informaciones a través de algoritmos no transparentes, ¿no? Que hasta ahora han beneficiado a la derecha, ¿vale? Bien, ese es el contexto en el que estamos. ¿Eso es incompatible? No, no lo es. El problema es que, a lo mejor, si entendemos la estructura de poder de esta sociedad, si entendemos cómo funciona, dónde opera y cómo está desarrollándose, puedes establecer alternativas mucho más concretas, ¿no? Sin necesidad de llegar a grandes ideologías. Cuando menciono el populismo del XIX, lo digo por eso, porque la única defensa ideológica que tenían ellos era la Constitución estadounidense. Claro, pero sin modelos alternativos. Ahí, tú planteas en un momento en el libro una frase que a mí me deja un poco en shock, ¿no? Que planteas que, bueno, si no conectas con lo que la gente quiere oír, no va a haber fuera nadie dispuesto a escuchar y vas a caer en la irrelevancia, ¿no? ¿Eso significa que hay que decir lo que la gente quiere escuchar? No, yo te lo digo también de la perspectiva del periodista, del ensayista. Es decir, en muchas ocasiones cuando uno escribe para un entorno concreto es muy fácil que tenga amigos que recojan lo que el cuente se difunda, etcétera, etcétera. Y si no escribes para ellos normalmente te van a hacer el silencio. Bien, y es el principal elemento que digo. Claro, si esto lo trabamos a la sociedad las revoluciones conservadoras no preguntaron a la gente qué es lo que quería oír y se lo dijeron, ¿no? Crearon un dispositivo cultural en el que la gente se vio reconocida. O sea, nosotros no podemos hacer política ni periodismo y se hace permanentemente preguntando a la gente bueno, ¿y a ti qué te parece esto? ¿Lo otro, aquello? Porque al final lo que dejas fuera es el sustrato de la sociedad que ha llevado a esas condiciones a ese tipo de sentimientos a ese tipo de análisis. Estás preguntando a la gente por lo que ve, ¿no? Y es importante ver conocer todo aquello que determina lo que uno ve. Entonces, es que tienes que construir algo en lo que la gente se reconozca. Lo que pasa es que neuro biológicamente es mucho más fácil crear miedo que crear esperanza. Es mucho más sencillo. Yendo a las... Nos hemos comido el tiempo y no he sido capaz de ir por ningún lado concreto. Me pasa siempre contigo. Dices que Podemos se ha equivocado, ¿no? Y que apenas lo único que ha hecho ha sido un ajuste de cuentas con su pasado que ha intentado solucionar en la segunda década del siglo XXI lo que no pudo conseguir 40 años antes. Cuando comenzaste y se ha hablado del proceso constituyente régimen del 78 cultura de la transición etcétera, etcétera creo que disteis un paso atrás. Fíjate que Vox ahora mismo está en una situación parecida porque lo que está haciendo es todo aquello todas aquellas cesiones que tuvo que hacer la derecha franquista con la transición desde las autonomías hasta el aborto todo aquello está intentando derribarlo. ¿Vale? O sea, tendrá un papel secundario pero yo creo que en un momento en el que la sociedad se está transformando tenemos nuevos retos enormes con la geopolítica están los cambios tecnológicos está sobre todo la estructura financiera que determina buena parte de la vida cotidiana de las personas no podemos regresar ni al proceso constituyente no podemos pensar tampoco en términos puramente nacionales ni podemos regresar tampoco a aquella cosa de la transición. Esa es mi episodio. Vale, vale pero de aquellos barros estos lodos es decir que cuando aquí somos es decir que hay una cosa que se nota mucho en el libro y es que hablas de de una derecha como moderna cosmopolita que no está anclada a lo nacional que tiene más en la cabeza esa nueva economía de la intermediación coño pero yo veo que aquí en España tanto el PP como el como Ciudadanos como Vox son franquistas y que hacen una reclamación franquista y monárquica y una estructura territorial anclada en el siglo XIX y por tanto esa idea que tú tienes general vale para otros países pero no tanto para España y por eso es la diferencia entre entre Magui Le Pen y Vox porque Vox es régimen Abascal ha cobrado toda su vida toda su vida del área público pero el modelo dominante son monárquicos están a favor de la banca el modelo dominante hasta ahora internacionalmente hasta que llega Trump que es más o menos esto pero de otra manera es el modelo global y es el modelo global y estas élites estas élites no meten a sus hijos en colegios españoles y en universidades españolas los mandan fuera los mandan permanentemente fuera porque quieren formar parte de esas élites globales y están también ellos en esa pelea metida a ver cuál quién de ellos sobrevive o no sobrevive pero están con la bandera están sí, efectivamente pero es un momento de replique es que están perdiendo eso también déjame plantearte una última cosa porque claro planteas las propuestas las propuestas y tú terminas el libro con unas propuestas que me gusta perdonar pero me da que son las que plantea Podemos dices bastaría con poner en marcha propuestas tan moderadas como aumentar los impuestos al 1% más rico y a las grandes herencias propuesta Podemos ofrecer salarios decentes propuesta Podemos con el aumento de 600-900 euros del salario mínimo interprofesional reducir la brecha entre los directivos y los de la media propuesta Podemos gastar más dinero en la educación pública o equilibrar los impuestos sobre el capital propuesta de Podemos al final pero digo algo más críticas a Podemos le golpeas pero en el fondo las propuestas son las que ellos se están planteando digo algo más lo que digo es lo siguiente esas propuestas u otras respecto al Banco Central Europeo que son relativamente sensatas y que equilibran la sociedad y que le vendrían bien al mundo liberal también no se pueden aplicar porque aunque sea tan sencillo como eso se carece del poder para llevar a ese efecto no podemos estar pensando en tener una propuesta estupenda maravillosa que solucione las cosas si no tenemos las condiciones para poder aplicarlas porque insisto ahí está Bruselas si el Banco Central Europeo da un giro y toma dos medidas se acabó la austeridad y se acabó el populismo de derechas ¿cuál es el problema? que no lo hacemos ¿por qué? porque no podemos bueno yo veo cambios veo cosas que leyendo tu libro muy atentamente he tenido la sensación de que de que se están logrando ese tipo de cuestiones pues con las fuerzas que hay y con las posibilidades que hay en un contexto que es mucho más amplio y que Esteban mete China mete la nueva realidad del pacífico bueno un libro sin duda para la discusión el tiempo pervertido una recuperación de la discusión entre la derecha y la izquierda con una mirada de una persona que se considera de izquierdas que no aguanta a la izquierda partidista y que está rodeado de gente de derechas en su trabajo Esteban muchas gracias por acompañarnos aquí en la frontera aquí tienes tu casa a ti muchísimas gracias por invitarme Lolo aprieta el botón de mando ese que tienes que queréis a España fachas que queréis defender las fronteras de España las paredes de vuestro hogar xenófobos y fachas que os parece que la inmigración debe controlarse de alguna manera racistas y fachas es fácil de hacer que trabajaban que trabajaban para hacerlo para hacerlo